Buenos días, amigos radioescuchas. A nombre de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas, es un gusto saludarlos a toda la audiencia que tiene la bondad de sintonizarnos y anunciar, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, la presencia del señor alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebolzadi, con quien vamos a conversar esta mañana aquí en el Núcleo del Guayas y en una cadena de emisoras, con algunos colegas que nos hacen la gentileza de acompañarnos en el panel del día de hoy. Les habla Eduardo Mendoza Paladines, está con nosotros Washington Delgado, Julio Yalacerra y Otto Sonnenhofer. Con ellos vamos a llevar adelante este conversatorio con el señor alcalde de Guayaquil con la siguiente modalidad, dos preguntas y repreguntas de cada uno a los temas que nos hemos puesto de acuerdo y lo que surja vendrá posteriormente. Con ello, saludar al señor alcalde y al abogado Jaime Nebolzadi, decirle buenos días alcalde, bienvenido a él, a toda la ciudadanía también, buenos días. Mi primera pregunta, alcalde, tiene que ver con algo que los guayaquileños tienen en cierne siempre que nos llaman a todas las radios y nos comentan y con ello, de esto hemos hablado con usted varias veces, incluso en campaña, se refiere o me refiero al tema de los parqueos en el centro de Guayaquil. Yo sé que se ha hecho y se está haciendo de verdad harto al respecto, pero usted anunció entre todas estas cosas, veo lo de Puerto Santana que han hecho más, una idea innovadora que era hacer estos parqueos como ruedas moscovitas, como electrónicos y alguna vez nos comentó eso en campaña, quisiera que usted, alcalde, tenga la bondad de explicarnos cómo va esta idea, se ha desarrollado y cómo va el tema de los parqueos. Gusto, Salvador, buenos días. Bien, con todo gusto. Primero, un cordial buenos días a todos quienes me escuchan. Mi agradecimiento a Erno, que los guayas, a usted, señor presidente, por la invitación. Saludo cordial a los miembros de la prensa que están aquí. La respuesta es muy concreta y empiezo por comentar el tema de fondos, el tema del tránsito. Hoy día veía en algún diario un titular que decía, en el tránsito ni revolución ni regeneración. Entonces es importante decir desde cuándo nosotros tenemos una competencia parcial de tránsito. Desde el primero de julio de este mes y de este año, de este julio y de este año. O sea, tenemos 21 días con la competencia de matriculación y de revisión. Y ustedes ven el cambio. Pese a que se migró de un sistema a otro, ustedes ven cómo está funcionando hoy día. La ausencia de colas, las citas, el tiempo corto en la revisión, una matriculación. No hay aumento de precios porque es el que la ley manda, no lo hacemos nosotros. Para todo el país no hay aumento de requisitos. Lo que sí velamos es porque los requisitos se cumplen. Como yo he indicado, no cabe que un transporte escolar, que un bus, ¿no es cierto?, de servicio público, que no transportan ganados sino personas, por ejemplo, se ha revisado sin que su sistema de frenos esté funcionando correctamente. Después vamos a tener accidentes que lamentar. Pero veamos un poco qué hemos hecho nosotros, los que hacemos y no hablamos, cuando no teníamos la competencia de tránsito, que insisto, ni siquiera la tenemos completa ahora, porque también este mes estamos sacando a concurso internacional la contratación del sistema de control automatizado, con cámaras, etc., como en otras partes del mundo. ¿Quién ha hecho las grandes macrovías de esta ciudad? El municipio. ¿Quién ha hecho todos los túneles que existen en esta ciudad? El municipio. ¿Quién ha hecho los enormes pasos de desnivel que se continúan haciendo en esta ciudad? El municipio. ¿Quién hizo la metrovía? El municipio. Y con la Comisión de Tránsito del Ecuador, debo decirlo, tenemos una relación cordial. Antes de asumir la competencia, hemos venido colaborando en muchas cosas. Ustedes deben acordarse el problema en la Avenida de las Américas, el problema en la Plaza de Añín, el problema en la Alcibar, los giros a la izquierda en el 9 de octubre, y aún no asumimos la competencia. Entonces, hay que aterrizar las cosas. Primero, cada ciudad que pasa de un millón de habitantes, siempre tendrá algún problema más severo o menos severo en el mundo. Ir a Buenos Aires, a Nueva York, a Roma, no digamos, a México. Todas las ciudades. Pero, eso no quiere decir que no haya que resolverlos. Y otra forma de resolverlos es lo que hemos venido haciendo. Una ciudad donde cada vez la gente se mueva menos sin necesidad. Me explico de otra manera. ¿Qué estamos haciendo de la perimetral hacia el oeste? Hay un parque muy grande con juegos de agua gratuitos para los niños pobres. Entonces, hay un mall que lo fomentamos con la empresa privada, los señores de La Ganga, el mall del Fortín. Hay un cementerio que también lo fomentamos con la empresa privada, muy buen puesto, pero para gente de escasos recursos. Entonces, cuando se trata de enterrar un muerto, ya la gente no tiene que desplazarse innecesariamente. Cuando un niño con todo derecho le pide al padre, lléveme a los huevos de agua, ya no tiene que ir a la avenida Barcelona, ni a Puerto Hondo, ni al sur de la ciudad. Ahí tiene los huevos de agua. El mercado fue igualmente otra solución. Un centro comercial. La gente tiene derecho a ir a un centro comercial agradable, ir al cine, etc. Ya lo tienen allí. Ese es el concepto de ciudad para que la gente se mueva por necesidad. Vamos a los parqueos. Primero, no hay edificio nuevo que se construya sin parqueos. No hay edificio sin el requisito de parqueos. Durante muchísimos años, aquí se podía construir sin parqueos. Ahora no se puede. No solamente ahora, desde hace algunos años, no se puede construir sin parqueos. Segundo, toda obra de regeneración urbana que nosotros hacemos tiene parqueos. Ejemplo, el malecón. Ejemplo, los parques que hacemos. Tercero, estamos negociando con la Corporación Andina de Fomento. Ya le presentamos un proyecto. La construcción de algunos cientos de parqueos adicionales en el malecón. Creando terreno. Primero. Cuarto. Hemos hecho un ensayo en Puerto Santana. Repito, es un ensayo. Es una muestra. Estamos evaluando cómo funciona. No le cuesta nada a la ciudad. El sistema de parquímetros. En Puerto Santana se van a edificar dos grandes edificios de parqueos. Dos grandes edificios de parqueos. Para resolver también el problema de esa zona, previendo cómo debe hacerse responsablemente el crecimiento futuro. Con la Federación Deportiva del Guayas. Ya estamos próximos. Culminamos las negociaciones. Hizo el concurso. Estamos próximos en estas próximas semanas. Debe iniciarse la construcción de un gran parqueo. En toda la plaza. La esplanada de lo que es el Estadio Alberto Spencer Herrera. El Coliseo Volter Paladines Polo. Y eso va a resolver un problema de parqueo. Para todo lo que es mi comisariato que está al frente. Las salas de velación de la Junta de Beneficencia. El Banco de Pichincha. La Universidad de Guayaquil. El Cuartel Modelo. Etcétera. Entonces, le repito. Tenemos 21 días de competencia parcial. Ahora, si ustedes suman lo que nosotros hemos hecho. Versus lo que otros no han hecho pero dicen. Es posible que los que dicen hayan dicho más. Pero aquí el problema no es decir. El problema es hacer. Los problemas no se hacen. El diagnóstico. Le mando un estudio. Hay que explicarlo. Hay que hablar para diagnosticar. Pero esto es como en la medicina. ¿No es cierto? El buen diagnosticador. Muy bien. Le dice al enfermo qué es lo que tiene. Pero luego hay que curarlo. O hay que operarlo para que se sane. Y eso no se hace con la lengua. Eso se hace como se tiene que hacer. Haciendo las cosas. 9 y 19 de la mañana. Conversando en Núcleo de Guayas. En AER Núcleo de Guayas. Con el señor alcalde de la ciudad. Saludar a las radios que nos están sintonizando en esta cadena. Y 99 FM. Radio Rumba. Que hace en matriz. Radio Forever. Radio Santiago. Radio Bancavilca. Radio Atalaya. Radio Zenit. Y Radio Águila. Un abrazo para todas las audiencias. Radio Tropicana FM. Todas ellas. Vamos a continuar. En esta mañana. El alcalde da una explicación. Respecto a lo preguntado. Y ahora viene Julio. Y a la serra. Con más inquietudes. Aquí en el panel. De AER Núcleo de Guayas. Esta mañana con el alcalde de Guayaquil. En este conversatorio. Que se realiza. Y escenifica hoy. Bueno, señor alcalde. Hemos visto sus declaraciones en torno a un proyecto de bus aéreo para resolver en alguna medida el problema de la transportación masiva con un precio diferenciado. La pregunta que yo le hago. ¿No se ha pensado tan bien como una solución en hacer un bus diferenciado en la metrovía donde prácticamente está subutilizada la vía? A ver, ojalá estuviera subutilizada la vía. Y cuando está subutilizada los malos conductores se encargan de sobreutilizarla. Y hemos dicho a la Comisión de Tránsito que mientras ellos tengan el control sean severos. Es una de las cosas que más vamos a penalizar en el futuro. El uso del carril de la metrovía y el bloqueo de las intersecciones. Las voy a explicar brevemente las dos antes de pasar a contestar su pregunta. Primero puede dar lugar a un accidente de enormes proporciones el hacer eso. Y eso va para los carros del sector público y los carros del sector privado. Cuando tenemos apuros, todos tenemos apuros. El funcionario público tiene que acostumbrarse a esperar. Yo espero cuando tengo que esperar. Y cuando voy a entrar a un lugar y hay que hacer cola, hago cola. Eso es lo lógico, eso es lo que espera la gente de un funcionario cercano al pueblo. No es cuestión de decir yo soy fulano de tal, me salto la cola. Tampoco se hace eso cuando uno conduce. Puede haber un gravísimo accidente. Segundo, los transportes masivos están hechos para servir a la gente pobre. Si usted coge en condiciones normales su vehículo y sale a la estación de la metrovía del Guasmo Sur y va a la metrovía, a la estación de la metrovía acá en el río Daule, el bus, pese a hacer 32 paradas, llega primero que usted en su carro. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente pobre gane en tiempo, gane en calidad de vida. El transporte rápido, masivo, rápido, masivo, compensa la incomodidad de todo transporte, dentro de ciertas normas, por cierto, de todo transporte masivo en el mundo, el metro de Nueva York, el metro de París, las metrovías de Sao Paulo, las metrovías de Chile, el Transmilenio Bogotano, etc. Con la enorme rapidez, el promedio de ahorro es hora y media al día. Es mucho tiempo y en buena hora porque el ciudadano puede disfrutarlo con su familia o en otro tipo de actividades más productivas que estar sentado definitivamente en un transporte. La metrovía debe evolucionar hacia buses de dos cuerpos, que es lo que se llama los biarticulados. En eso estamos definitivamente trabajando. El bus diferenciado también está en estudio, pero yo le doy una pregunta. El bus diferenciado por el mismo carril, ¿qué es lo que resuelve? Resuelve el problema de la comodidad, porque al pagar más hay menos gente. Pero no resuelve el problema de la rapidez, ni tampoco resuelve el problema del espacio. Por eso las soluciones que no ocupan espacio son soluciones importantes. Una es el metro, va debajo de la tierra, técnicamente perfecta. Bueno, yo les dije aquí a ustedes hace un par de años cuánto vale un metro. Un metro vale, y ahora está aprobado, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto vale el pasaje en un metro si alguien no lo subsidia? Vale entre unos 50 dólares y 4 dólares. Tomemos el 1.50, restémosle los 25 centavos que la gente paga. E incluso en la metrovía, decenas de miles de personas pagan 12 centavos. Porque el niño, el joven estudiante pagan 12 centavos. El hombre y la mujer de la tercera edad pagan 12 centavos. La persona con discapacidad paga 12 centavos. Las personas con deficiencias visuales incluso no pagan. Y son miles. Hay 13 personas discapacitadas de cada 100 en el Ecuador. Si usted toma esa diferencia de 25 centavos con 1.50, está hablando de 1.25, un sistema de transporte para que sea masivo, para que sea efectivo, tiene que transportar medio millón de personas. Por dos viajes, un millón de viajes. Por 1 dólar con 25 centavos, son 1.250.000 dólares diarios. ¿Quién va a subsidiar esa diferencia? La gente, la gente no tiene la plata. El municipio, eso es más de la mitad del presupuesto. El gobierno no lo va a hacer. Entonces, en la Conferencia Internacional de Transporte de Chile hace algunos años, se llegó a una conclusión, una verdad más grande que una catedral, con dos componentes. El uno, no hay ciudad mayor de un millón de habitantes que pueda sobrevivir sin un sistema de transporte masivo rápido. Pero, ¿cuál es ese sistema? El que la gente pueda pagar. Porque si no, usted tiene la quiebra del sistema o la quiebra de quien lo sufraga. O la quiebra de la comunidad, que es la peor de todas. Entonces, por eso estamos buscando la alternativa. La gente del pueblo lo llama el aerobús. Realmente se llama técnicamente transporte aéreo suspendido. Porque hay varias formas de transporte aéreo suspendido. Este mes, porque nuestros compromisos no son promesas que se las lleve el viento después de las elecciones, son compromisos serios que se hacen pensando. Este mes se inicia el proceso de contratación del estudio de la primera ruta alternativa del transporte aéreo suspendido. ¿Qué es? ¿Por qué alternativo? Porque no sustituye a la metrovía. No es que vamos a obligar a la gente a usar el transporte. Pero eso ya es una innovación porque va por aire. Es decir, no ocupa espacio en la tierra. Por eso cuando aquí se decía, vamos a hacer un metro ligero. Ese ya era el metro que no iba debajo de la tierra, sino el que iba por encima de la superficie. ¿Un metro ligero qué es? Una metrovía motorizada. Entonces, si va a ocupar más espacio, va a empeorar el problema. Y además de empeorar el problema, es carísimo. Por eso fuimos a la otra solución. Que como yo digo siempre, la estamos estudiando. La diferencia entre hablar livianamente y hablar después de estudiar es eso. Hay que pensar primero, estudiar después, valorar las cosas y tomar la decisión correcta. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se ha analizado cuál sería el costo del pasaje en este metro elevado? Eso sale del estudio. Y no es metro elevado, transporte aéreo suspendido. No tengo una idea aproximada, y no me gusta adivinar. Por eso es alternativo, pero va a ser un precio bastante más barato que un metro común, que un metro ligero, ¿no es cierto?, que un monoriel, por ejemplo. Es un precio que nosotros pensamos que va a estar dentro de lo que la gente, sobre todo de determinados sectores de la ciudad. Porque esto es para personas que pueden pagar un poco más, pero sin quitarles la alternativa, así como tienen la alternativa de tomar un taxi. También que tengan la alternativa de tomar la metrovía. Por eso es que es alternativo, y entonces aliviamos un problema sin causar un daño económico a la población. Nueve de la mañana con 27 minutos, alcalde. Solamente para darle el paso a Washington. Entonces la idea final con tema metrovía es hacer, dice usted, el articulado de dos vías. Y hacer más metrovías, por ejemplo, en este momento ya expropiamos y estamos terminando los estudios del gran terreno que estaba en el batallón del suburbio, en la 29. Ha sido expropiado por nosotros, ahí va a quedar una nueva macrocentral de la nueva metrovía que va hacia el centro de Guayaquil. Entonces la metrovía tiene que crecer en espacio, tiene que crecer en número de buses, las que ya están en funcionamiento. Hay que estudiar y tratar de concretar el vía articulado que no encarece necesariamente el sistema. Al revés, lo hace más rentable y más eficiente porque lleva a una velocidad importante, lleva a más gente. Por lo tanto no tiene por qué afectar al precio. También aliviaría las horas pico, ¿no? Definitivamente. Y luego de eso hay que ir al tema de la solución del transporte aéreo suspendido. Y también cuando venga el control tomar medidas, porque yo le decía a usted, ¿cuál es la sanción penada de manera máxima, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Norteamérica? Ni siquiera es pasarse una luz roja, que es grave, es bloquear una intersección. Cuando usted tiene el semáforo en verde, no puede ser posible que las personas que vienen en otro sentido, a sabiendas de que no pueden avanzar porque el semáforo está en rojo, bloquean la boca calle. Entonces, no caminan ni los que están en rojo ni los que están en verde. ¿Y por qué lo hacen? Porque les da la gana. Bueno, eso lo vamos a penar muy severamente, porque en el momento que usted respete las intersecciones, la línea verde permitirá tráfico continuo, lo cual hoy día no existe. Y basta verlo en el centro de la ciudad. Esa costumbre hay que desterrarla. Eso, de por sí, esa sola medida va a aliviar enormemente el tráfico en cualquier ciudad donde se aplique, y aquí la vamos a aplicar. Guacho. Sí, buenos días, alcalde Jaime Nebot. Guayaquil es cerro, Guayaquil es río, Guayaquil es estero salado. En el tema del estero salado, la recuperación, ha surgido un grave problema con el aguaje extraordinario que se dio entre el día 14 y 16 de julio. En algunas casas, yo tengo inclusive fotografías acá en que se inundan las que están al borde desde la vía 17 o el puente de la 17 hasta la calle Gómez Rendón. Usted había anunciado que no va a haber reubicación de estas familias, son 400 familias que están afectadas. Ahora, con esta experiencia, ¿ha revisado la decisión, señor alcalde? No. Déjeme decirle primero lo siguiente. Y otra vez, ¿no es cierto? Los aguajes se dan permanentemente. El aguaje lo que es, es que en determinadas épocas del año, la marea sube más de lo normal. El aguaje al que usted se refiere no es un aguaje que supere los límites históricos. Primero hablemos de lo normal. No hay 30. Primero hablemos de lo normal. ¿Qué pasa respecto de las casas? Nosotros, en el área que a nosotros nos corresponde, que es el área de la regeneración, lo que yo vuelvo a indicar con claridad, las ocupaciones ilegales, la prevención de las ocupaciones ilegales, la solución de las ocupaciones ilegales, la reubicación o incluso el desalojo, cuando alguien lo decide que el municipio no tiene esa facultad, le corresponde al gobierno central. Cuando usted está hablando del municipio de Guayaquil, usted está hablando de nuestra responsabilidad en el área regenerada. Nosotros monitoreamos primero esas casas permanentemente. Permanentemente. En este mismo momento no tengo todavía el resultado de la última inspección, pero ya está hecha. Allí se determina qué daño hay, qué grado de peligro hay, la posibilidad de reparar la casa, incluso desmontándola y poniendo los pontones nuevamente, los pilotes, y volviéndola a hacer, o la necesidad de desmontarla y trasladarla. Si ese es el caso, nosotros desmontamos la casa, llevamos la familia a otro lugar. Eso es lo que hacemos permanentemente. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? El verdadero problema, señores, está en que si viene un fenómeno como el fenómeno del niño y los ríos no se dragan, y no se van a dragar de aquí al próximo invierno, no se han dragado desde 1968. Usted se imagina una carretera que no se mantenga desde 1968, no existiría, ¿no es cierto? Bueno, los ríos son vías que también requieren mantenimiento. Cada marea alta entra al limo y arena, que no sale del todo con la marea baja. Entonces, los ríos hay que dragarlos. Todos estos islotes que usted ve que se están formando son productos de muchas cosas, pero fundamentalmente de no dragar. También del manejo para minas adecuado de la presa en un momento determinado, del lado del Eperipa. Por eso es que el problema del Babaoyo no existe, existe en el río Dauro. Y lo que se está formando allí es una batea, porque por un lado hay una presa, y por el otro lado hay otra presa, que es cuando viene la marea baja, con gran velocidad, el río Babaoyo, que no tiene presa y que tiene empuje de agua y mayor corriente, forma una cortina creando otra presa a la salida del río Dauro. Entonces, esa batea, que tiene del un lado una presa de agua y del otro lado una presa de cemento, cuando sube la marea, entra la arena y el limo, y cuando baja la marea, se queda la arena y el limo. Y por eso es lo que está pasando allí. Y si encima no dragan, desde el año 1968, va subiendo el fondo del río, y al subir el fondo del río, la ciudad se hace en proclive a la inundación. No hay que ser un científico para saber esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dragar. No decir que se va a dragar. Dragar. No decir que se va a dragar. Dragar. Aquí cada cual tiene su competencia. Nosotros respondemos del drenaje interno de la ciudad. Y en eso estamos trabajando permanentemente, y no digamos frente a lo que puede venir. Dios quiera que no llegue o que no llegue de una manera álida. Pero estamos trabajando permanentemente en eso. Le corresponde a la prefectura y al gobierno, como ellos mismos lo han indicado, dragar los ríos. No es un problema de Guayaquil. Es un problema de toda la cuenca del Guayas. Son decenas de ciudades. Miles y miles de hectáreas de cultivos que podrían irse a pique si ese trabajo no se hace. De manera que esa es la situación. En el caso nuestro, nosotros jamás legalizamos un terreno en zona de riego, ni de inundación, ni de inclinación pronunciada, porque se puede venir la casa abajo. Jamás damos permiso de construcción en circunstancia de esa naturaleza. Y lo que es más, en materia de construir una obra, ahí sí tenemos la competencia, que no nos nace de la facultad legal de reubicar o de impedir asentamientos, ni mucho menos. Pero si usted va a hacer un canal, usted va a enderezar el canal, ¿no es cierto? Y se encuentra usted con que las personas han construido en el lecho del canal, como alguien me dijo, oye, pero sí, sí, está seco, estoy aquí, no hay ningún problema. Claro, está seco cuando no hay agua. Cuando viene el invierno, entonces se ahoga la gente y permite que se inunden los demás. Esas personas que son de excepción, nosotros las vamos a reubicar. Y siempre lo hemos hecho. Hasta donde ha llegado a nuestro conocimiento el tema. 9.35, Washington. Señor alcalde, el gobierno nacional ha anunciado algunas obras de regla para recuperar justamente al estero Salado y que se lo haría con cargo al presupuesto del municipio de Guayaquil. Eso no se puede hacer, eso es injurídico. Y eso es una violación de las competencias municipales. Y otra vez, volvemos a hablar, ¿no es cierto? Usted oyó hablar de unas famosas fuentes de oxigenación. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuándo que no funcionan? Usted oyó hablar de que se iba a recoger también, como lo hacemos nosotros, la basura en ciertos sectores del estero Salado. ¿Quién hace eso? ¿Dónde está eso? ¿Cuánto tiempo duró? Entonces yo le voy a decir lo que nosotros hacemos. ¿Qué hace? Bueno, lo que hemos hecho. Todo lo que han hecho y lo que harán. Sí señor, cuando yo llegué a la alcaldía, por no citar lo que hizo el ingeniero Febrez Cordero, cuando yo llegué a la alcaldía, 400 mil personas que hoy tienen alcantarillado, que descargaban aguas negras en el estero Salado, descargaban esas aguas negras. ¿Quiere saber dónde están? En el Guasmo, en Trinitaria, en la parroquia Febrez Cordero, en la parroquia Urdaneta, en la parroquia Tarqui, todo lo que es el sector de la PJ, cooperativas como el Crisol, Portete de Tarqui, Renacere, Harines del Salado, etc. Hoy toda esa gente tiene alcantarillado sanitario. 400 mil personas menos ya descargan sus aguas negras en el estero Salado. No se recogía la basura. Cuando yo llegué, no en la época oscura de Guayaquil, cuando yo llegué, no se recogía la basura en el estero Salado. Hoy día la basura se recoge técnicamente en el estero Salado. Y más allá de que hay más calles, más allá de que hay más servicios de recolección, más allá de que la gente ha evolucionado mucho en su comportamiento, todavía hay gente que la sancionamos. Cada vez son menos, pero todavía hay gente que echa la basura en el estero Salado. ¿Por qué? Porque es más fácil mover la basura de la casa y botarla por la ventana en vez de ponerla en una bolsa negra y ponerla en la calle para que se la lleve el recolector. Nosotros recogemos la basura del estero Salado. Cuando nosotros llegamos, yo encontré en el estero Salado los habitantes de la ciudad no me dejan mentir, pues. ¿Qué era el estero Salado? Pues, perros muertos flotando, basura flotando, excrementos flotando, fetos humanos, perdónenme la crudeza de decir las cosas como son, flotando. ¿Dónde hay eso hoy día? ¿Había garzas en el estero Salado? ¿Había fauna en el estero Salado? El manglar del estero Salado estaba enfermo de muerte. Hoy día está bastante repuesto y se está resembrando también. De manera que, como les digo, hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil. Hacer no es tan fácil. No es dificilísimo si no nos hicieran las cosas. No es imposible si no nos hicieran las cosas. Pero esto no es cuestión de saliva. Esto es cuestión de sudor, que es otra cosa. Uno no suda hablando. Uno suda trabajando. 9 y 39 de la mañana. Sigue Otto Soneholster. Saludar también a Radio Sucre, a Sistema 2 y a Cupido, junto con Rumba, que matriza la señal del conversatorio de Aernuclo de Guayas esta mañana. Radio Forever, Radio Tropicana, Radio Santiago, Radio 99, Radio Huancavilca, Radio Atalaya, Radio Águila y Radio Zenit. En el conversatorio de Aernuclo de Guayas con el alcalde de la Ciudad Saludar, también a nuestro expresidente, dos expresidentes, el ingeniero, el economista Cleber Chica, el ingeniero Andrés Mendoza, que nos están acompañando esta mañana, y a muchos colegas de diferentes medios de comunicación, el licenciado Hernández, que veo por aquí. Un saludo, Verónica, también un abrazo para todos ellos. Por favor, Otto. Alcalde, buenos días. Gracias por estar acá en AER. Dos temas respecto a la especialización de los puertos que el año pasado sonó mucho, y pareciera ser que, no sé si eso ha cambiado, pero era una intención clara del gobierno de especializar puertos y dejar al puerto de Guayaquil como puerto de cabotaje. 940. Y la otra era el tema de la operación de los aeropuertos, es decir, la competencia de los aeropuertos. Dos temas que a la ciudad le llamaron la atención en su momento. Quisiera saber si usted sabe cómo han evolucionado. No, no sé cómo han evolucionado. Lo que sé es que lo que escribieron no lo han borrado. Entonces, Guayaquil tiene la misión, como toda ciudad, de defender su tradición, de defender su historia. Y eso lo vamos a hacer. ¿Qué es cabotaje? ¿Qué es cabotaje? Cabotaje es el comercio sin perder de vista la costa, o sea, el comercio costanero de buques de la misma bandera. O sea, traen algo de manta a Guayaquil en buques ecuatorianos. Eso es cabotaje. A eso quieren reducir a la ciudad de Guayaquil. Y hablan de turismo. Usted, como ven guayaquileños, ¿qué es? Sabe lo que son las esclusas. Para ser más propio en el lenguaje, lo que eran las esclusas. Las esclusas permitían comunicar el estero salado con el río Guaya. Están tapadas. Están tapadas. Ya no existen. Ya no se puede comunicar a la altura del puerto marítimo, el río Guayas, con un estero salado. Y hablan de turismo. Vamos a sustituir. Usted sabe, de acuerdo al último informe del gobierno, del Servicio Aduanero Nacional, cuál es el porcentaje de la carga no petrolera que sale y entra por la ciudad de Guayaquil. Del país. Más del 80%. 83%. ¿Por qué? Porque Guayaquil genera la carga. El entorno de Guayaquil genera la carga. Lo que se llama el England, el tierra adentro de Guayaquil, genera la carga. Porque entre los puertos públicos, el público está concesionado y los privados. La gente tiene un buen servicio. Esto no es cuestión de decir, voy a hacer un puerto aquí y la gente me va a llevar la carga allá. En los próximos días voy a anunciar un estudio de los miles, de miles, de miles de millones de dólares que costaría cambiar esa realidad en transporte, en vialidad, en logística, en infraestructura. Y mi pregunta es, en el evento de que eso fuera posible, ¿qué no lo es? Porque hay cosas que son tan teóricas y tan ridículas que no son posibles, que no llegan a hacerse. Pero en el evento de que fuera posible, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? ¿El pueblo? ¿Quién va a pagar eso? Los productos se elevan, los paga el pueblo. Y los de exportación, que no los puede pagar el consumidor, porque el precio de la exportación se pone afuera y no en el país, también los paga el pueblo, porque lo que harán los exportadores es ajustar costos y despedir gente. Y no subir los salarios en la medida que los podrían subir en actividades rentables por encima de los mínimos legales. Y el fisco, que recibirá menos impuestos. Entonces, no se puede traer un señor de España que lo contrató una compañía que es la que firmó el contrato del famoso estudio. Compañía, que cuando usted revisa en internet ¿quiénes son? No tienen división portuaria. Vienen a hacer un estudio de los puertos y no tienen división portuaria. Por eso es que hablaban de la posibilidad de otro puerto en Chanduy. dos niños que van a la escuela saben que en la época de la colonia, el sitio donde más galeones españoles se hundieron se llama Chanduy. Si en alguna parte no se puede ni se debe hacer un puerto en Chanduy. A usted mira, la técnica no lo permite todo. Eso es como el metro. Claro que lo permite todo. Está así un espigón de seis kilómetros de largo y posiblemente no hay problema. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Y eso mientras se impide que un puerto de aguas profundas con dinero privado se haga en el sitio más idóneo que es por horas. Al fin y al cabo es con dinero privado. Yo lo vuelvo a decir, yo no me opongo ni me pondré jamás a que el gobierno nacional o el sector privado hagan todos los puertos que quieran, donde quieran hacerlos. Donde quieran hacerlos. Pero no pueden hacerlo a costa de llevarse a dedo la carga de Guayaquil. Que se la lleven compitiendo, cobrando más barato, dando mejor servicio, poniendo industrias, generando comercio, generando carga. Como pasa con los aeropuertos, pues no es cierto. Vea usted el aeropuerto de Guayaquil para pasar al otro tema. ¿Qué dice en ese estudio de marra sobre los aeropuertos? Dice que el aeropuerto internacional que más ha crecido es el de Guayaquil. No objetan el modelo concesión. ¿Cómo lo van a objetar si ha funcionado perfectamente? Ya no es problema de filosofía. No hay 45 años. Ya no es problema de filosofía. ¿Qué es lo que dice? Ah, pero esto debe manejarlo el Estado. El Estado central debe manejar los aeropuertos. No solo el de Guayaquil, el de Quito también. El Estado central. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Estado central manejaba el aeropuerto de Guayaquil? No son muchos los años que han pasado de eso. Ahora, ahora el 31 de julio que voy a entregar la ampliación del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, serán 8 años y 5 días desde que inauguramos el aeropuerto nuevo José Joaquín de Olmedo. Hace 8 meses yo dije que el día 31 de julio de este año entregaría el aeropuerto ampliado. El 31 de julio a las 12 del día vamos a entregar el aeropuerto ampliado. A 60 mil metros de terminal de lujo Quito tiene 38 mil. Con 10 mangas Quito tiene 6. Usar el aeropuerto aquí al pasajero local le cuesta 3 veces menos y al internacional le cuesta 2 veces menos. 7 millones de capacidad de pasajeros en la ampliación. ¿Cuánto le ha costado Guayaquil ni medio? Yo no he tenido que distraer esas capacidades de gestión nacional e internacional. Yo no he tenido que gastar ni comprometer un dólar del presupuesto municipal que se usa en libros gratuitos, en medicina, en regeneración urbana popular, en agua potable, en alcantarillado, en pavimentación de carácter popular para hacer ese aeropuerto. Y entonces hay que volver al pasado, a cuando lo manejaba para el Estado Central. Puedo enseñar la foto, perros y burros durmiendo en los portales del aeropuerto. Aire acondicionado que no funcionaba, inundación interna y externa del aeropuerto. Creo que lo hemos vivido todos aquí los que hemos tomado un avión. Tomar el avión con el aeropuerto inundado o bajarse con el aeropuerto inundado en la pista y adentro. Entonces, señores, uno tiene que tender a hacer y dejar hacer lo que el ciudadano que nos está escuchando quiere es vivir mejor cada día. No porque digan un librito en la Constitución que la violan todos los días, sino porque sea verdad. Si uno puede sumar, si uno puede hacer y dejar que el otro haga y coordinar con el otro para sumar y multiplicar, ¿cuál es el problema? Más allá de la competencia que nace de la ley y de la Constitución que por supuesto hay que respetarla. Más allá de eso está el sentido de la lógica, está el sentido social. Lo lógico es sumar y hacer más para la gente. La gente no quiere disputas por quien no hace, sino que quiere coordinación para que se haga más. Eso es lo que quiere la gente. Ahí está el problema de los puentes, ¿no es cierto? Primero resulta que nosotros, los alcaldes, no debemos hacer puentes. No tenemos competencia que sí tenemos y no tenemos cómo financiar que también tenemos. ¿Qué dije yo al respecto? Señores, Guayaquil necesita no dos, cuatro, seis puentes junto con San Borondón, con Daule. Hagan ustedes lo suyo, nosotros haremos lo nuestro. Los estudios nos llevaron por ese camino. El gobierno escogió dos sitios porque los estudios así lo determinaron, nosotros otros dos sitios porque los estudios así lo determinaron. Yo no me alegro de que ellos no vayan a hacer los puentes, yo lamento que no vayan a hacer los puentes, como creo que lo lamentan los ciudadanos, que querían cuatro puentes y no los dos que ahora vamos a hacer los alcaldes de Daule, de San Borondón y de Guayaquil. Nosotros vamos a hacer nuestros puentes, pues sería bueno que el gobierno haga los de ellos. La idea no es yo lo hago, nadie hace o yo hago todo. Señor, mientras más hagamos todos juntos mejor, esto no es un concurso de niños malcriados, digamos. Este es el concurso de las autoridades serenas, severas, prudentes y efectivas y solidarias de hacer cada vez más juntos. Eso es lo que quiere la gente. El conversatorio, seguimos con otros zonas, pero antes solamente, presidente, un minutito decir que hay más radios que están en la cadena, nombrarlas al conversatorio de AER Núcleo de Guayas con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, Radio Burbuja, Radio Forever, Tropicana, 99, Fuego, Rumba, Que hace matriz, Radio Morena, Atalaya, Azucre, Radio Águila, Huancabilca, Radio Cristal, Sistema 2, Radio Zenit, San Francisco, Radio Cupido, Radio Santiago. Alcalde, la ampliación del aeropuerto de Guayaquil, que evidentemente quienes hemos pasado ya vemos que está prácticamente lista a una velocidad impresionante, diera la impresión que el proyecto de Daulara puede tranquilamente tomarse el tiempo que quiera, porque... No, no tomó el tiempo que quiera, porque el contrato de concesión actual termina en el 2024. El 2024 se presume que no dará más el aeropuerto actual a nivel de crecimiento y entonces habrá que estar, así lo dicen las estadísticas y así lo dice la realidad que se va conformando con el paso del tiempo. Entonces, para hacer un aeropuerto operativo el 2024, un aeropuerto de las características del que vamos a hacer y para eso ya tenemos estudios de aeronavegabilidad, tenemos diseño, no le pasará al que tenga que hacer eso lo que me pasó a mí que me encontré con un cuarto lleno de papeles. ¿Qué eran los papeles? Los estudios. ¿Los estudios? ¿Studios de qué? Papeles amarillos y viejos que no servían para nada, un monumento a la incompetencia. Usted sabe cuántos años pasaron desde el año 62 hasta que Gustavo Novoa tuvo el acierto de darle la competencia a los municipios para que hagan las cosas. 40 años. Diez años después, desde el año 72 se empezó a hablar de los aeropuertos ampliados de Guayaquil y Quito. 30 años de bla, bla, bla. En 17 meses hicimos el aeropuerto internacional nosotros. 17 meses duró la construcción. Yo por eso hay veces digo y con coraje cuando algún funcionario interno me anda lento. Hay veces en el municipio es más lento mandar a reparar una calle que hacer el aeropuerto internacional de Guayaquil. Esa es la diferencia de sumar, de abrirle la puerta a la empresa privada que no nos ha gastado un centavo en eso. Y si sabe cuánto recibimos nosotros en el aeropuerto como ciudad. El 50.25 del ingreso bruto regulado. El 50.25 del ingreso bruto regulado. Si usted quiere un aeropuerto el año 2024 un aeropuerto de las características del nuevo aeropuerto intercontinental de Guayaquil toma aproximadamente cinco años de construcción. Eso quiere decir que usted tiene que empezar a construir el 19. Si usted quiere construir el 19 tiene que tener un proceso licitatorio de concesión un par de años antes. entonces ya estamos hablando del 17. Pero eso no quiere decir que hasta entonces este aeropuerto no aspira a seguir siendo lo que es hoy día. Ha sido varias veces galardonado como el mejor aeropuerto del mundo en su categoría. Ojo lo ponderable de eso no es el monumento a la obra no es el reconocimiento a la obra es que está designado por los usuarios lo que quiere decir que los guayaquileños los ecuatorianos y los extranjeros que pasan por ese aeropuerto son mejor tratados como pasajeros que en otros aeropuertos del mundo en su categoría y esa es la meta es el servicio a la persona. Alcalde 9 y 53 en la mañana cambiemos un poquito el tema usted habló hace un momentito de los puentes usted ha explicado esto lo escuchamos en el enlace pasado del miércoles pasado mi pregunta es hacemos los puentes pero los puentes finalmente vienen a guayaquil la carga de tránsito de un lado del otro vendrá nuevamente a la mañana el día que no hay puentes también vienen a guayaquil lo importante es cómo vienen a guayaquil entonces tienen que venir como es lógico a la terminal terrestre pascual a la narcisa de jesús pero si la terminal terrestre pascual no hacemos obras adicionales volverán a ir eso no es cierto a la avenida de las américas y entonces volvemos a llegar más rápido al mismo nudo gordial entonces nosotros aquí en guayaquil por ejemplo el puente que viene del liceo panamericano de san borondón cae según el estudio cerca de las lagunas de oxidación de interagua lo extendemos hasta la terminal terrestre pascual pero de ahí lo enlazamos con la jose maría egas para a través de un elevado sacar el tránsito hacia el centro oeste de guayaquil e igual habrá que hacer con la vía casuarina prolongar la casuarina hasta la terminal terrestre pascuales eso es lo que hay que hacer igual en este momento también ahora en julio sale el estudio de la nueva vía alterna a la costa hasta el kilómetro entre el 18 y el 24 según digan los estudios y de ahí tendrá que ir hacia los terrenos 8 o 9 kilómetros más hacia los terrenos del nuevo aeropuerto de Daular para que no pase como pasa en otras partes que primero está el aeropuerto pero no tiene vías aquí primero hay que hacer las vías y después el aeropuerto más allá de que tampoco la vía en la costa que es una vía de gobierno no es una vía nuestra desde el kilómetro desde donde hace el enlace con la perimetral ya es una vía que va quedando ya de suyo estrecha entonces la vía alternativa va a darle también un desfogue al tránsito considerando el enorme crecimiento que tiene y tendrá la ciudad en los próximos años de lo que es vivienda de interés social y asuntos de comercio en el actual día a la costa Washington y Julia ya la enseguida si una pregunta por el mismo tema justamente señor alcalde ya se tiene el costo estimado de los dos puentes y quien lo financia y como se lo financiará a ver el costo estimado sale de los estudios yo tengo una idea de lo que van a costar no lo voy a decir porque si lo supiera ciencia cierta ya para que contratamos los estudios pero vamos a ver que dicen los estudios y eso lo tiene que financiar básicamente Daule y básicamente San Borondón como aquí decía Eduardo allá se genera el problema nosotros lo soportamos conclusión el problema es de todos nosotros tenemos que recibir los puentes pagar un pequeño porcentaje y luego eso sí a costa de la ciudad hacer la conexión del estribo del puente con la terminal terrestre pascual y luego la distribución del tráfico en la ciudad de Guayaquil me decía que el alcalde Pedro Salazar de Daule la gente no le pregunta ni cuánto va a costar el puente ni cuál será el valor del pontazgo o de la modalidad que utilicemos para poder repagar el empréstito necesario en el caso de que no se concesione que es otra alternativa a los constructores la gente le pregunta cuándo está el puente eso es lo que le pregunta la gente cuándo está el puente la gente quiere resultado la gente quiere resultado entonces con el debido respeto no nos van a enseñar a nosotros a financiar cosas digamos ustedes me han movido a mí dejarme de falta de dinero hablar de la crisis nacional o internacional para decir por qué no hay dinero créanme que la plata nunca sobra yo sería un ridículo si yo dijera que al municipio de Guayaquil le sobra la plata pero gracias a Dios tampoco le falta para poder ejecutar sus planes medidos meditados posibles de realizar no le falta y no le falta básicamente porque se sabe planificar y porque 85 de cada 100 dólares siguen entrando a las arcas municipales para convertirse en servicio público y en obra pública y apenas un 15 por ciento 15 horas de cada 100 van al gasto laboral y a otro tipo de gastos administrativos esa es la diferencia con Guayaquil déjeme ponerlo así y siempre lo digo porque hay que ser grato y honrar a la gente que lo merece independientemente de su ideología y de lo que sea yo no recibí la ciudad de Guayaquil de manos de un alcalde caótico recibí de la ciudad de Guayaquil de manos de un gran alcalde el ingeniero Febrez Cordero pero el presupuesto de mis administraciones ha crecido siete veces siete veces pero yo tengo menos empleados de los que tenía el ingeniero Febrez Cordero no porcentualmente sino realmente ¿por qué? porque mi visión es que el empleo se genera hacia afuera con la obra y con el servicio y con el crecimiento de la ciudad con el turismo que Guayaquil no tenía con la vivienda popular que Guayaquil no tenía con mi lote uno mi lote dos mucho lote uno mucho lote dos con eso se genera el empleo el empleo no se genera casa adentro dándole trabajo llenando de empleados y de pipones en su momento de con militones y de amigos y de coidiarios no señor yo no soy extremadamente duro y tengo muchas veces problemas con partidarios etcétera que creen que las elecciones se ganan para llenar las entidades públicas no señor y así acabaré mi administración entonces cuando usted hace eso usted tiene dinero usted tiene dinero usted está preparado para que sea una crisis económica usted tiene su capacidad de financiamiento completa aquí se habla de las grandes subsidios miles de miles de subsidios que el estado da a los municipios mire al municipio de Guayaquil en primer lugar como municipio de Guayaquil yo hablo con propiedad el municipio de Guayaquil debe ser el único municipio del Ecuador debe ser que no le debe un centavo de dólar ni vencido ni por vencer al banco del estado del Ecuador yo no trabajo con el banco del estado del Ecuador ahora cuando se abrió cierto subsidio para agua potable y alcantarillado EMAPAC que es una empresa municipal no el municipio ha hecho ciertas financiaciones en parte reembolsables y en parte no reembolsables con el banco del estado porque es evidente es nuestro deber ser eficientes si hay esa línea de crédito y eso sirve para dar más alcantarillado y para dar más agua pues bien nosotros hemos invertido más de 470 millones de dólares en agua potable y alcantarillado en los 7 años que tenemos de competencia 470 eso que dicen hace 22 años la competencia no 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 hace 7 años el presidente de la empresa de agua potable no es cierto era un distinguido ciudadano miembro de Alianza País señor Darkea sabemos eso no es cierto entonces no puede ser porque nosotros manejábamos el tema 470 millones ¿sabe a cuánto asciende el subsidio que ha recibido la empresa de agua potable no el municipio ni a 25 millones aquí está el presidente de la empresa de agua potable debe saber esas cifras con más exactitud que yo aunque creo que son bastante exactas en números redondos entonces amigo las cosas son como son las cosas son como son se miden por sus resultados no se miden por las explicaciones el progreso no es a base de promesas el promeso es a base de compromisos cumplidos el progreso no es a base de discursos es a base de obras la justicia social no es a base de dividir y restar es a base de sumar y de multiplicar es a base de construir no de destruir eso es lo que mide la gente y por eso vota la gente porque la gente no es tonta porque la gente no vota porque la destruye señor alcalde la carretera perimetral se ha convertido en una calle de la ciudad de Goyet por donde lamentablemente tiene que circular todo el transporte pesado que va al puerto marítimo que solución le podemos dar hace mucho tiempo se habló por parte del gobierno del puente sur cuando hay una coordinación municipio gobierno para que esto se pueda dar y el tema porque no hace el puente sur usted concordará que yo no estoy en capacidad de hacer el puente sur en primer lugar el manejo portuario es un problema nacional porque si estamos hablando del 83% de la mercadería nacional que entra y sale por Guayaquil es un problema nacional la competencia portuaria es una competencia nacional yo no la disputo yo defiendo y cuidado nos confundimos con eso la capacidad operativa la vocación histórica y la tradición de Guayaquil de seguir siendo puerto el primer puerto del país pero yo no disputo el manejo de los puertos que de acuerdo con la constitución les corresponde al estado entonces pregúntele a los señores del gobierno central cuando van a hacer ese puente que efectivamente es una necesidad ahora la perimetral se ha convertido en una calle sí y no se ha convertido en una calle desde Trinitaria hasta el puerto marítimo y en la parte norte desde el puente Rocafuerte que pasa el río Dable y empieza la perimetral hacia la altura vamos a decir del nuevo mall del fortín pero con las ampliaciones que nosotros estamos haciendo usted puede salvar como vía rápida con los pasos elevados y con las ampliaciones la vía perimetral y a propósito de eso si se recuerda a usted cuando hicimos la perimetral que también hicimos nosotros si se acuerda a usted obra faraónica obra sobredimensionada obra que no era necesaria etc usted lo está diciendo hoy día hoy día hay vías que tienen 12 carriles en la ciudad de Guayaquil 12 carriles como la Domingo Comín vías de 10 carriles ¿no es cierto? como la Orellana como la vía Dable que tampoco existían cuando yo llegué a la alcaldía como la vía terminal terrestre Pascual que tienen 10 y 12 carriles la perimetral tenía 6 carriles obra sobredimensionada usted sabe que dijeron los tecnócratas y los centralistas respecto del puente de la unidad nacional aquí hay gente que tiene edad para recordarlo yo pasaba en Gavarra señor de Durán a Guayaquil hasta el año 70 en Gavarra esas que se ven en las películas de los buques de desembarco del día de que se baja la compuerta allí pasaba la gente los camiones el puente debía ser de 2 carriles el puente y la unidad nacional hoy día tiene 10 carriles y se necesita es insuficiente nadie debe planificar vialidad para menos de 25 30 años adelante pero ese es el tecnócrata ese es el politiquero ese es el centralista cuando decían que Puerto Nuevo que se llamaba Puerto Nuevo el año 64 no se debía hacer imagínese usted Guayaquil ahora se quieren llevar el puerto antes no querían que el puerto venga felizmente Guayaquil sabe superar eso Guayaquil es libre es audaz le gusta el cambio sabe lo que quiere sabe de donde viene sabe donde va y la gente impulsa el progreso impulsa el desarrollo quien obliga a los exportadores a los importadores a exportar e importar por Guayaquil alguien nos obliga nadie obliga entonces tampoco los pueden obligar a no exportar por Guayaquil de no importar por Guayaquil esa es la diferencia esa es la diferencia una manera de actitud y de mentalidad para concluir nos quedan dos minutos saludar al Cide Montilla que está a todos los colegas con una pregunta final señor alcalde y más que una pregunta final hoy fundación de fiestas de Guayaquil estamos Guayaquil se celebra celebra su ciudad Guayaquil se celebra quisiera escuchar su mensaje al Guayaquil y también su visión del alcalde Guayaquil que ha sido reelecto las veces que ha sido usted reelecto la gente confía en usted en Guayaquil sobre lo que tiene que ser Guayaquil de aquí hacia el futuro y su mensaje final con la fiesta señor alcalde mire el Guayaquil ya no celebra sus fiestas como antes grandes coronas de flores a muertos ilustres yo creo que a los muertos ilustres hay que rendirles el homenaje que merecen porque hay que saber de donde viene uno para saber donde está y sobre todo para saber donde va hay que bailar hay que ir a los fuegos artificiales hay que ir a los desfiles todo eso está muy bien pero nuestra mejor forma de celebrar fundación de Guayaquil es refundarla todos los días con más obras y con más servicios esa es la forma de trabajar y tener clara constancia de lo que es Guayaquil Guayaquil es libertad Guayaquil es cambio Guayaquil es progreso Guayaquil es suma ¿cuánta gente que nació en otras partes del país o que tienen apenas una generación o dos generaciones en Guayaquil vive en la ciudad de Guayaquil y quiere a la ciudad de Guayaquil Guayaquil es como Polita Guayaquil tiene que seguir defendiendo lo que ha logrado Guayaquil tiene que hacer realidad sus nuevos sueños Guayaquil tiene que tener claro de que no puede bajar nunca su cabeza la cabeza se baja ante Dios ante nadie más Guayaquil tiene que tener claro que el aire de libertad que respira lo tiene que seguir respirando que el aire de progreso que respira lo tiene que seguir respirando que el aire de cambio los cambios vienen del mar tradicionalmente en la historia los cambios vienen del mar del mar sale el cambio y por el mar llega el cambio y eso es Guayaquil y será siempre Guayaquil de manera que los resultados muestran lo que es la ciudad la ciudad no se murió con la fiebre amarilla no se murió con los ataques piratas de Jouti de Picard la ciudad no se murió con el gran incendio ni con el fuego grande la ciudad no se murió cuando la desbarataron hasta el año 92 la ciudad ha resurgido la ciudad sigue resurgiendo gracias al esfuerzo propio de sus hijos básicamente de los que viven aquí de los que quieren Guayaquil de los que no esperan que le den haciendo las cosas como se dice regularmente de los que hacen las cosas de los que no se dejan atropellar por la carreta de los problemas sino de los que alan y empujan la carreta del cambio del progreso hacia el futuro y eso es lo que yo espero que siga haciendo hoy aquí agradecer a los panelistas Julio Yala Serra de Radio Atalaya a Washington Delgado de Radio Forever vicepresidente de la institución al expresidente de Tosón de Moster de Radio Tropicana aquí les habla Eduardo Mendoza Paladines presidente de Núcleo Guaya a los colegas a usted señor alcalde por su invitación y un cariñoso salud y un agradecimiento a quienes nos han escuchado y a la prensa que presenta tengan un muy buen día muchas gracias a los colegas